Les da la máscara bienvenida al foro legislativo en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras en México. No dejar a nadie atrás. Nos acompañan en el presidium el diputado Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud. También agradecemos la presencia de la diputada Magdalena Núñez Monreal. De la licenciada Jaqueline Tobar, directora de Cebras México. La paciente Kelly Castillo de XLH y otros raquitismos. La doctora Jauno Inés Navarrete, del Comité Científico Cebras México. La licenciada Jaqueline Tobar, directora de Mujer Cebras México. La doctora Vivian Pérez, asesora en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y de la HOMS. Bienvenida a la Cámara de Diputados, doctora. Para dirigirnos un mensaje, damos el uso de la voz al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, diputado, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Primero, darles la más cordialidad de las bienvenidas a todas y a todos aquí a la Cámara de Diputados. A nombre del diputado Emanuel Reyes Carmona, quien es el presidente de la Comisión de Salud, pero que ahorita está en otro espacio también atendiendo un tema que por otra responsabilidad que tiene hoy fue convocado de manera prioritaria. Entonces, yo les pido a nombre de él una disculpa, porque su inesistencia aquí fue involuntaria y está trabajando igual que ahorita como diputado en otro lugar. Entonces, a nombre de él y a nombre de los que integramos, las y los diputados de la Comisión de Salud, sean ustedes bienvenidos. Y antes de hablar yo, le voy a pedir a Marijó que pase para acá adelante. Por ahí está Marijó. Marijó, ¿dónde estás? Ven, Marijó. Ven, Marijó, vente para acá. Ven, Marijó, acompáñame, hermosa. Ven por acá, vente por acá. Un aplauso, Marijó, por favor. Mira, Marijó, te voy a encargar una responsabilidad muy importante. Aquí hay muchas gentes que ya saben del tema, pero a través de esas cámaras puedes llegar a muchísimos mexicanos que nos están viendo y quiero que les digas a ellos cómo me educaste a mí, qué significa esto de cebras, por qué estar pensando en eso, por qué me dijiste aquí que en el reverso. ¿Qué es esto, Marijó? El código QR de cebras. Ok, platícales a todos ellos, fíjate, dirígete a la cámara e imagínate atrás a muchísima gente que tienes la gran responsabilidad, porque lo hiciste muy bien conmigo, de educarlos. Platícales, haz de cuenta que no ves a nadie aquí, nomás dirígete a las cámaras, Marijó. ¿Ustedes cuando piensan en galopes, en qué piensan? Muchas respuestas son que piensan en caballos, pero también hay que pensar en cebras, porque las cebras también galopan. Por eso es que es este lema, pensemos en cebras México. El QR sirve para que cuando tú le tomes una foto, te lleve a las redes sociales de cebras. Está todo el trabajo que realizamos en cebras México. O sea, ¿estás orgullosa de pertenecer a cebras México? Sí, claro, porque esta organización hace muchas cosas y hace visibles a todos nosotros. ¿Una porra cebras tú y yo? Sí. Te sigo. ¿A lo mío o cómo va? Sí. ¿Cómo tú quieres? Vale, te sigo. Chiquitibón a la bimbomba, 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 a la bimbomba. Cebras, cebras, ra, ra, ra. Porque juntos somos más fuertes. Porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Vean qué bendición, qué bendición tener a nombre de todos y aquellos mexicanos que por cualquier razón, menos de cinco por cada diez mil pueden tener una condición de una enfermedad de baja prevalencia o a uno les llaman raros. Lo que nos vino a decir Marijó en términos tan entendibles hasta para un diputado. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Y aquí nos encontramos con que ya México como país hay un decreto gubernativo de la máxima autoridad, que es el Consejo de Saludidad General, y dice, todas las enfermedades raras serán reconocidas en México. Ah, bueno, check. Muy bien, qué bueno. ¿Como cuántas habrá? Siete mil aquí, quién da menos, más de ocho mil aquí a la derecha. O sea, un madral, un madral significa muchas más, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a saber que está la enfermedad? ¿Tenemos las herramientas suficientes para diagnosticar, sí o no? No, una vez diagnosticada, ¿tenemos la herramienta para tratar? Una vez tratado, ¿tenemos la herramienta para, en su caso, rehabilitar? Una vez rehabilitado y si las cosas no van muy bien, ¿tenemos lo suficiente para hacer cuidados paliativos? Esa es la razón para estar aquí. La razón de estar aquí es sensibilizar a los 500 representantes populares de esta Cámara, a los 128 que están en la otra Cámara, a esta organización que firmamos todos los países, entre ellos México, que es la Organización Mundial de la Salud, y que hoy tenemos aquí el placer de acompañar, que nos acompañe la doctora Vivian Pérez Jiménez, que es una concejal en enfermedades no comunicables y salud mental. ¿Le damos un aplauso a Vivian? ¡Bravo! Porque debemos de hacer muchos esfuerzos. En ocasiones está el padecimiento, en ocasiones está el medicamento, pero es muy poco. Y entonces hacemos iniciativas de medicamentos huérfanos, como ya están en la ley. Pero son tan huérfanos que luego no llamamos al padre para que lo haga, entonces tenemos que trabajar mucho más. Yo, a nombre de Marijó, quiero decirles que el día de mañana, que es el 29, es el año bisiesto, hay menos de cinco años bisiestos por cada 10 mil días, igual que las feras raras, por eso se celebra el 29. Y yo mañana cumplo 40 años de haberme titulado de especialista. Como ven, 40 años, 40 años de estar viviendo como médico, como cirujano, como directivo de institución de salud y como legislador. Y a mí no tienen que convocarme para estar aquí, porque ya he estado muchas veces. Y obviamente agradezco muchísimo a todas las asociaciones que me hayan permitido ser su voz en el Congreso y que seguiremos trabajando para que, paso a pasito, sin prisas pero sin pausas, vayamos logrando más éxitos para que haya el diagnóstico, en ocasiones, a una generación de distancia. Pues, ¿cómo es eso? Bueno, yo ahorita me preguntaba en mi conciencia académica si una enfermedad rara es una enfermedad no transmisible. Yo digo, pues no, si es transmisible, se puede transmitir de papá a los hijos. Digo, una visión romántica o quizás filosófica de la enfermedad transmisible. Vivían y podían decir, no, no marches, doctor, eso no puede ser. Pues, sin embargo, cuando hablamos de consejería genética, ¿tenemos mucha consejería genética en México? ¿Y se necesita? Ah, bueno, pues entonces tenemos tareas. En días pasados aquí nos acompaña un luchador de esto también y nos encontramos en un foro de la Facultad de Química de la UNAM y hablábamos sobre muchas cosas que se pueden hacer y ahí estuvo el director de Medicina Genómica. O sea, como que andamos muchos microesfuerzos macro desintegrados, pero sin duda en el partido que yo milito, que es Acción Nacional, estamos convencidos de un dato solamente. Tanta sociedad como sea posible y el menor gobierno que sea necesario. Y la salud como un derecho humano fundamental y las enfermedades raras en lo particular, debemos de tener mucho más atención en ellas. Y cuenten con todo nuestro apoyo para que sigamos luchando, junto con Magdalena Núñez Morreal, que hoy nos acompaña, para que por lo menos tengamos ya el tamiz ampliado, el ampliado de adeveras, no el de siete, sino el de 69, y tengamos consejería genética y tengamos los medicamentos con medicina de precisión, que en estos casos son importantísimos. Como verán, hace mucho que no subo a tribuna, entonces me excedo en el micrófono. Pero concluyo, como dijo Marijó, y como dijo un poeta de Sudamérica, juntos tomados de la mano, somos mucho más que dos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Héctor Jaime Ramírez Barba. Daremos el uso de la voz a la diputada Magdalena Núñez Monreal. Por favor, diputada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues nuevamente nos reencontramos, quienes por muchas razones, algunos por su formación profesional, como decía nuestro compañero el diputado, en lo personal, como lo expresé la primera vez que acudí a un foro como estos, por tener dentro de mi familia personas con una enfermedad rara. Y que la realidad nos enfrenta a una situación que todas las familias que tienen algún integrante de su familia con algún tipo de enfermedad rara, pues lo han padecido. Lo que ya se decía aquí, la falta de información sobre qué le está pasando a mi hijo, a mi hermana, a mi primo, a mi sobrina o a mi papá, que no encontramos respuestas, que no hay un diagnóstico adecuado, que vamos dando ahora sí que pasos casi a ciegas y también experimentando algunas formas de medicación, ver si es esto, si le aplica lo otro. Y bueno, creo que en ese camino, quizá por eso la sensibilidad, cuando conocí a nuestra querida amiga Jacqueline Tobar y me invitó a esto, bueno, pues para mí fue dulce a mis oídos, porque hemos vivido, como muchas de las familias que hoy nos acompañan, ese caminar difícil. Y pues desde la posición como diputada federal, como responsable política también, como dirigente de mi partido, el Partido del Trabajo en la Ciudad de México, nos toca ver en esta gran ciudad, de gran concentración de población, pues un número de incidencia mayor, precisamente por la concentración de la población. Y hemos estado acudiendo a los foros de genética humana, por lo que agradecemos mucho a la maestra doctora Juanita, quien estuvo… Primero fue la promotora de la Asociación de Genética Humana en México, acaba de dejar la responsabilidad en otro periodo más, porque ha estado en varios periodos al frente de esta asociación. Hoy se encuentra el joven presidente yucateco, perdón, quintanarroense. Pásele, por favor, presidente de la asociación, acompáñenos acá al frente. Y la verdad, pues tenemos una gran labor, no solamente de visibilizar las enfermedades raras, que eso en principio es algo necesario, porque lo que no vemos no existe. Entonces, el primer paso es visibilizar. El segundo paso es generar condiciones, y estamos donde se pueden hacer muchas cosas, en esta Cámara de Diputados, que tienen que ver, primero, con un marco legal que permita que ese derecho pleno que tenemos a la salud se pueda concretar a través de iniciativas y leyes y políticas públicas en materia de esto que son las enfermedades raras. Segundo, pues impulsar fondos para la investigación, fondos para la especialización. Presentamos, por ejemplo, una iniciativa, el periodo ordinario pasado, para que en todo el tronco común de medicina, todos los estudiantes de medicina lleven la materia de genética, aunque sea en lo básico, pero deben de tener conocimiento de genética como tronco común todos los médicos y todos los profesionales de la medicina. Eso es importante en el rubro de las enfermedades raras, porque la información que tenemos es que el 80 por ciento de estas enfermedades denominadas raras por su baja incidencia tienen un origen genético, es decir, eso, un accidente en la genética o algún problema que de padre se va transmitiendo a hijos. De tal manera que, pues con mayor número de profesionales en conocimiento de estos temas, pues mayor posibilidades de diagnósticos oportunos, de tratamientos adecuados, de acceso a mejor calidad de vida, porque sabemos que este tipo de enfermedades pues tiene características, por ejemplo, que son progresivos, es decir, son enfermedades crónicas que conforme avanza, pues van limitando la movilidad, van disminuyendo la calidad de vida del paciente y todas estas características pues hacen que no solamente el Estado mexicano, nosotros como familia y la sociedad en general tengamos la sensibilidad para asumirnos de manera solidaria como comunidad. Con esta comunidad, aunque pequeña, pues la familia que lo vive día a día pues es un tema de la mayor importancia porque cambia la vida de la familia y de su entorno. De tal forma que me da mucho gusto estar nuevamente invitada ahora por nuestro compañero, el diputado Emanuel Reyes como presidente de la Comisión de Salud a participar nuevamente en este foro. Todos los esfuerzos que hagamos por visibilizar estas enfermedades raras serán bienvenidos y cada vez que seamos convocados pues estaremos con ustedes precisamente por lo que sabemos que es realmente una gran necesidad para que se puedan detectar oportunamente las enfermedades raras, se les diagnostique y se les apliquen los tratamientos adecuados y que esto como consecuencia se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los pacientes que enfrentan este tipo de enfermedades. También, bueno, la gran oportunidad de construir una gran red de apoyos y en esto quiero yo hacer resaltar la labor que desde Cebras México se ha realizado a lo largo ya de mucho tiempo porque no es un esfuerzo de ahora, tiene mucho tiempo trabajándose como una organización de la sociedad civil que tiene como propósito el atender, visibilizar y crear las redes de apoyo para que podamos, entre todos, hacer más llevadera y en mejores condiciones el proceso de estas enfermedades para quienes las padecen. También, como diputados, pues también estos conversatorios nos dan mayores elementos como representantes populares para que tengamos más información y lo que tiene que ver con la investigación, lo que tiene que ver también con mayor presupuesto para que todos los enfermos de enfermedades raras tengan garantizado por parte del Estado mexicano sus tratamientos. Algunos son muy caros, una gran mayoría están en etapa de investigación, no en México, sino pues en los países desarrollados y de mayor avance en materia de medicina. Por eso, cada vez que sea convocada, pues aquí estaré con ustedes, no solamente como legisladora, sino también como parte de esta comunidad, haciendo causa común y entre todos haciendo esa gran red de apoyo para que podamos sacar adelante a nuestros familiares, a nuestros pacientes y que en poco tiempo nuestro país tenga mejores condiciones para atender a esta población, que se estima sea el 7 por ciento de la población tiene una enfermedad rara, desafortunadamente la mayoría sin diagnosticar. Entonces, es un problema serio y bueno, esta lucha es incansable, esta lucha la damos por preservar la vida en mejores condiciones de vida para quienes la padecen. Y bueno, voy a terminar mi participación con una frase de un hombre que vivió su última etapa con un problema, él no por una enfermedad rara, sino por un accidente que es Christopher Riff, que él decía que una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Es decir, cuando no nos damos por vencidos por este tipo de enfermedades, hay una esperanza de que podamos salir todos adelante. Muchas felicidades y cuentan conmigo como siempre. Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Saludamos al doctor Alejandro Gaviño Vergara, presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Gracias, doctor, por venir y participar en el primer panel. Veremos a continuación le insudo la voz a la doctora Vivian Pérez. Por favor, doctora. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer al diputado Emanuel Reyes y al diputado Héctor Jaime Ramírez. Y bueno, por la invitación a participar en este foro, quería hacer primero que nada llegar un saludo del doctor José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Para nosotros, de verdad, que es un gran honor participar, que nos hayan invitado a este evento y un poco compartir con ustedes. Creemos, ya lo han dicho un poco, que si no se visibiliza el tema, no se crea conciencia, de verdad, que no se puede tomar acción. Y como todos conocen las enfermedades raras, me imagino que las conocen mejor que yo, porque la padecen día tras día y viven con ella. Y como establece la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades que son crónicas, son enfermedades, yo prefiero leer para tocar todos los puntos que quiero tocar. Así que, son enfermedades raras, son poco frecuentes, van a tener una baja prevalencia, se estima que cinco personas en menos de cinco personas para 10.000 habitantes. Y hay una estimación que son enfermedades crónicas, se estima más de 7.000 tipos de enfermedades, que los representa, como bien dijo la diputada, el 7% de la población mundial. Estas enfermedades, como dije, son complejas, crónicas, generan gran discapacidad y aún, lamentablemente, se cuentan con muy poca información y conocimiento científico que permitan un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz, que permita también reducir las morbilidades y la mortalidad por estas causas. Desde una mirada integral del impacto que tienen estas enfermedades en las personas que la padecen, en su familia y en los sistemas de salud, podemos considerar los diagnósticos y tratamientos no adecuados, diagnósticos que en ocasiones y tratamientos son tardíos y lo que puede llevar a una pérdida de confianza no solo hacia el personal, el prestador de salud, sino hasta al sistema sanitario propiamente. También, hay que decir las limitadas competencias que a veces tiene el personal de la salud para poder hacer un diagnóstico temprano o poder referir en caso de que no puede llegar a un diagnóstico según el nivel de atención. La baja cobertura de los servicios de salud, también la poca investigación e innovación, creo que son temas que se han tocado aquí, la investigación no solo es escasa, sino que también está muy dispersa y son enfermedades que se asocian frecuentemente a una alta discapacidad y que también pueden concomitar con otras enfermedades crónicas no transmisibles, lo que genera unos altos costos no solo para su atención, sino para su tratamiento. Y aparte de todo esto, hay que hablar un tema muy importante y es el estigma y la discriminación que todavía existe para el abordaje de estas enfermedades. Y en el marco del derecho internacional existen muchos instrumentos de carácter normativo que van a tratar de reconocer la dignidad y los derechos inalienables que tienen las personas. Algunos de estos instrumentos seguro lo conocen, son la convención de los derechos para las personas con discapacidad, la protección de las personas con problemas de salud mental y las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad y la convención interamericana sobre la eliminación de todas formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, entre otras. Junto a estos marcos internacionales, también hay que destacar que en el 2015 las Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y esta agenda tiene el lema que forma parte de este foro de no dejar a nadie atrás y los estados, todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas se han comprometido a implementar las acciones teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los grupos con mayor vulnerabilidad y un tema importante que desde salud planteamos y que abogamos desde la Organización Panamericana de la Salud es avanzar hacia la salud universal, salud que es considerada para solucionar muchos desafíos en materia de salud pública que enfrenta la región de las Américas. La salud universal significa que todas las personas puedan tener acceso y cobertura a servicios de salud. Uno de los aspectos fundamentales para avanzar hacia esta salud universal es que sean servicios de salud que sean integrales, integrados, que tengan en el centro a las personas, a la familia, a la comunidad y también significa que todas que se tengan en cuenta las necesidades específicas que puedan tener estos grupos en mayor vulnerabilidad. Los avances que se han tenido en los objetivos de desarrollo sostenible también implican un enfoque y también los avances hacia la salud universal implican un mejor enfoque en que las personas que viven con enfermedades raras y dentro de las prioridades de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, está esa, la de apoyar a los países hacia la salud universal. Vivimos en una de las regiones, la región de las Américas es una de las regiones más inequitativas que hay y es por ello que lo que hace más complejo el avance y es por eso que cada país se llama que trabaja de una manera intersectorial donde se una legislativo, ejecutivo y todas organizaciones de la sociedad civil y que puedan hacer en ese contexto elaborar su propio plan de acción y el ritmo que van a seguir en ese mismo en todo un contexto social, económico, político, legal, histórico y cultural así como establezcan cuáles son sus prioridades y desafíos. Apoyar a las personas hacia la cobertura sanitaria universal incluye que se tenga un acceso a un diagnóstico y un tratamiento de las personas que viven con enfermedades raras y hay que decir esto es un mensaje que lanzó una campaña a uno de los países de la región y es son enfermedades raras pero no son enfermedades invisibles y es eso. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Vivian Pérez A continuación escucharemos el mensaje de la doctora Juan Inés Navarrete del Comité Científico Cebras México por favor doctora. Yo seré breve en mi comentario porque también traigo un comentario de la senadora Eugenia Martínez que no pudo venir y me encargó también dar su comentario el mío es nada más que las enfermedades raras me da mucho gusto que ahora ya por fin se estén haciendo cada vez más visibles agradezco a todos los que nos han ayudado a que se hagan visibles entre ellos primero que nada a los pacientes a todos los los grupos de pacientes organizados que han estado que lo viven a diario pero que se han organizado para que se llegue al conocimiento de toda la sociedad a los médicos que se dedican al diagnóstico oportuno de estas enfermedades muchos de ellas el 80% son de origen genético agradezco a todos mis compañeros médicos genetizos que han estado en la lucha porque estas enfermedades sean visibles porque consigamos no sobre el diagnóstico oportuno el tratamiento una menor odicidad diagnóstica y me da mucho gusto aquí ver a muchos de mis compañeros al presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana porque para ser visibles estas enfermedades como bien se decía para su diagnóstico oportuno su reconocimiento que acaben todo eso de ir con un doctor y otro para su tratamiento y su rehabilitación y poder entregarse con una vida digna a nuestra sociedad porque finalmente juntos somos todos muchas gracias y agradezco en particular a la presidenta de Cebras México que desde un principio me invitó a colaborar con ella para estar en su comité científico y para que juntos luchamos para la divulgación conocimiento y tratamiento oportuno y en especial también obviamente a la cámara legislativa que ha impulsado mucho el conocimiento tratamiento y el que se conozca a través a nivel legislativo y como decía ahí juntos somos mejores todos luchar por el que estas enfermedades se conozcan pues muchas gracias y nada más sería muy breve en el mensaje de la senadora que también fue invitada aquí entonces dice diputado Emanuel Reyes Carmona diputada Magdalena Núñez Monreal diputado Héctor Jaime Ramírez Barba diputada Leticia Cepeda Martínez compañeros y compañeras buenos días a todos quisiera agradecer a la comisión de salud de esta cámara de diputados y a su presidente compañero diputado Emanuel Reyes Carmona por invitarme este foro legislativo en conmemoración al día mundial de las enfermedades raras para reflexionar conjuntamente sobre la importancia de conocer y combatir a estas complejas enfermedades que aquejan a una buena parte de nuestra población como decíamos al 7% así me gusta me gustaría enviar un saludo a las y los representantes de las organizaciones aquí presentes estoy segura de que será un intercambio muy provechoso para todos y todas que sin lugar a dudas tendrá muy buenos efectos y resultados la promoción del diálogo y la concientización sobre enfermedades raras representa una importante tarea sobre el sistema de salud en su conjunto estas enfermedades de difícil detección y tratamiento constituyen un reto para las familias mexicanas pues de no ser identificadas a tiempo pueden significar un gasto considerable para no solo un gasto económico sino un gasto en cuanto a calidad de vida para los y las familiares afectando su condición económica y su calidad de vida por tal razón me alegra que podamos estar aquí presentes en el marco del día mundial de las enfermedades raras entablando un importante diálogo en relación con estas enfermedades y los retos que aún persisten sin olvidar los logros alcanzados tanto por la comunidad científica como por el gobierno a través de políticas públicas y de legislación ambas acciones demuestran el compromiso de este gobierno con la salud y el bienestar de los mexicanos así como la necesidad de seguir impulsando y promoviendo medidas que enfrenten eficientemente a estas complejas enfermedades en este sentido aprovecho este momento para felicitar al diputado Manuel Reyes y a la comisión de salud por la realización de este importante foro así como para invitarlos a seguir promoviendo espacios de difusión médica y científica en beneficio de la ciudadanía muchas gracias por su atención muchas gracias doctora Juan Inés Navarrete daremos el uso de la voz a la licenciada Jacqueline Tobar muchas gracias de Cebras México por favor muchas gracias muy buenas tardes a todos se han retirado los diputados ha sido una un tiempo complejo porque hay sesión sin embargo no queríamos dejar de que este foro siguiera adelante se tomara en cuenta la importancia de lo que se ha trabajado y sobre todo lo que hace falta por hacer por eso doy primero gracias a todos los pacientes convocados aquí a las familias por su paciencia por el interés por participar por levantar la mano y ser parte de este cambio y de este movimiento tan importante como lo es el Día Mundial de las Enfermedades Radas y sobre todo para continuar de la mano todos los 365 días del año muchas gracias primero que nada agradezco a la doctora Vivian Pérez que está aquí en representación también de la OPS y la OMS México al doctor Moya con quien también ya hemos tenido la oportunidad de charlar de trabajar de coincidir en otro foro y estamos también entablando las mesas de trabajo para poder llevar a cabo justamente los trabajos que nos ayuden a entender mejor el engranaje del decreto específico del reconocimiento de las 5.500 enfermedades raras adicionadas ante la OMS y la OPS muchas gracias doctora Vivian por estar acá a la doctora Juanita Navarrete como siempre por su entrega por su coordinación y por supuesto por estar aquí ayudando a toda esta coordinación porque hay un panel de expertos que también voy a tratar también de ser breve pero no quiero dejar pasar también la oportunidad de agradecer a todos y cada uno de los expertos que están con nosotros y muchas gracias por estar aquí a todos he dividido mi intervención en dos partes porque es muy importante mencionar si lo que se ha hecho los avances que se han alcanzado como sociedad civil lo que hace falta por hacer muy puntualmente pero sobre todo también para hablar acerca de qué momento de la historia estamos ahora todos juntos esta brecha se abrió hace casi un cuarto de siglo a través de Proyecto Pide un Deseo a través de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras la cual soy miembro fundador orgullosamente del licenciado David Peña Castillo y equipo quien puso a disposición a sus hijos específicamente y en tratamiento los primeros mexicanos en contar con un tratamiento para Enfermedades Raras en México lo cual también pido un aplauso para él y para su equipo por favor él ha sido la persona que ha abrido la brecha y que nos ha permitido a los demás actores que también están aquí convocados padres de familia líderes de asociaciones pacientes familias y que no estemos aislados que estemos todos como comunidad y por eso es que quiero hacer un llamamiento específico para seguir uniendo esfuerzos haciendo sinergia para lograr mejores y mejores condiciones y mayores resultados en beneficio de la comunidad el realmente no dejar a nadie atrás va más allá de la condición enfermedad diagnosticada o no diagnosticada nos compromete a continuar hoy y todos los días del año aprendiendo capacitándonos continuar abriendo la brecha de manera permanente y sin pausa ese es el verdadero reto por ello es importante que nuestro congreso federal y locales siempre tengan a disposición y claramente la ruta que debemos seguir y que debemos continuar venga quien venga a paso firme por eso es muy importante estar todos en unión sumándonos y trabajando todos los días la voluntad política y la sensibilidad son indispensables en los tomadores de decisiones de cualquier ámbito pero la acción es la que va a determinar realmente el cambio nuestros legisladores tienen a bien realizar su labor a legislar con evidencia científica escuchar a todas las voces y propuestas que mejor convengan a la sociedad por ello es muy importante que de manera responsable y en consenso y en unidad trabajemos para lograr un mejor entendimiento de las principales necesidades traducidas en derechos universales como lo es la salud de calidad al más alto nivel posible de salud de igual los tratados internacionales y nacionales al derecho a la salud el derecho de los niños adolescentes a la infancia el interés superior de la niñez entonces hagámoslos valer llegamos a entender cómo poder avanzar gradualmente hasta lograrlo agradecemos la apertura que hemos tenido también en cuanto al trabajo conjunto en la comisión de salud a través del diputado Manuel Reyes y no nada más por este foro sino a lo largo de esta legislatura que hemos dado una continuidad en la agenda pública específica para mantener como prioridad todo lo que conlleva el universo de las enfermedades raras porque no son estadísticas ni números son personas y aquí están muchas presentes y hay otras que faltan y hay otras que incluso no saben que tienen una enfermedad rara o de baja prevalencia o baja frecuencia eso es lo que hay que determinar el tiempo en esta vida es incierto y relativamente como corto dependiendo de cada perspectiva de cada uno a los pacientes y a sus familias ha tocado una perspectiva muy diferente a quienes no padecen y si bien las enfermedades son raras y genéticas en un 80% crónicas y agresivas desde la primera infancia no debería ser causa ni de muerte prematura ni de discapacidad ni de discriminación ni de barreras pues nefastas que deberían de desaparecer de inmediato por ello las condiciones actuales deben cambiar deben reforzarse en atención centrada siempre en el paciente como prioridad con certeza y empatía sí con esperanza pero también con certeza de manera permanente la odisea diagnóstica la odisea diagnóstico y también la odisea al tratamiento porque son tres odiseas la del diagnóstico la del acceso al tratamiento y la de la adherencia al tratamiento de manera permanente porque los niños y los bebés crecen se vuelven niños infancia pubertad adolescencia adultes adultos mayores no se quedan nada más estancados en una etapa por eso es muy importante englobar todas y cada una de ellas las odiseas para poder eliminar y esto va más allá del discurso por ello hemos avanzado a paso firme aunque con la velocidad que esto demanda pues no ha sido posible pero cada minuto cuenta y estamos conscientes por ello requerimos redoblar los esfuerzos de todos y cada uno de los actores que de manera coordinada y unida estamos acá y también los que no lo están aquí a las familias organizaciones de pacientes a la sociedad en general a la sociedad médica científica líderes de opinión industria y todos trabajar de manera conjunta todos los días del año para hacer la parte activa y propositiva de la comunidad porque sólo así nos permitiremos ser más fuertes y con resultados contundentes si bien aún no contamos con un registro de pacientes nacional ni tampoco con un censo todavía eso no quiere decir que aquí estemos y aquí existimos entonces así que sigamos adelante sigamos sumando no dividiendo sigamos haciendo comunidad aprendiendo tejiendo redes que seamos mejores para poder estar para otros que más los necesiten miremos los desafíos del presente aprendamos de lo que no pudo funcionar y trabajemos en estrategias efectivas que además de donde nosotros participemos donde tampoco nadie se quede atrás en esta construcción del plan nacional vayamos por mejores condiciones para la atención de pacientes con hospitales certificados en cada entidad aquí también reconozco mucho el trabajo de Grupo Fabri que siempre ha estado pendiente y ha estado con el dedo en el renglón ¿dónde está Ale? bueno más adelante nos van a platicar de ello vamos por la homologación del tamiz neonatal ampliado en todo el país hemos avanzado no ha sido suficiente pero en 50 años que lleva el tamizaje neonatal en el mundo en 10 años en esta década hemos avanzado lo que no se avanzó en 50 años por eso es que vamos trabajando vamos adelante pero juntos somos más fuertes vamos también por las barreras que limitan la atención en la edad de los pacientes por médicos más capacitados más sensibles más genetistas más especialistas y listos para atender y sospechar enfermedades raras por especialidad de genética por una materia optativa de enfermedades raras en los planes académicos de las facultades de medicina de todo el país por definir en la ley y esto es muy importante como alimentos especializados para las fórmulas metabólicas de los niños que padecen errores innatos del metabolismo que si bien no son medicamentos huérfanos han tenido un impresionante inacceso a sus fórmulas que de ellos depende la vida y por eso estamos trabajando para que se tomen cuenta y se además se especifica en la ley que son especializados alimentos especializados vayamos por la comisión interinstitucional de enfermedades raras donde todos participemos vamos a buscar las oportunidades de gestión de presupuesto para los tratamientos de los pacientes hay que pensar hay que ser creativos en saber cómo se pueden fondear todos y cada una de las necesidades tanto del diagnóstico tratamiento y todo lo que conlleva la atención transdisciplinaria a los pacientes y cuidadores seguimiento a las iniciativas si bien y por qué no del instituto nacional de enfermedades raras algún día tenemos que ser proactivos tenemos que trabajar tenemos que proponer tenemos que dar seguimiento las iniciativas que se quedaron aquí pendientes los puntos de acuerdo todos los foros y todas esas memorias que creamos todos juntos aquí en esta legislatura y en las pasadas tenemos que hacer que siempre esté en la agenda como prioridad y darles continuidad en las que vengan por eso es que quien llegue aquí tendrá que sumarse a los trabajos que nosotros estamos trabajando y que todos seamos parte de ello y por último el congreso legislativo siempre será un aliado y el pilar que nos permita robustecer el marco jurídico que dé la certeza del mañana las leyes son importantes como siempre lo he dicho pero claro está que no lo son todo por ello involucrar la participación de todos los actores es imperante contamos con el apoyo de gente extraordinaria aquí presente capacitada con voluntad con la experiencia y lista para continuar avanzando este día es una oportunidad de conmemorar año con año pero también de trabajar todos los días muchas gracias por su atención muchas gracias licenciada Jacqueline Tobar damos paso al panel número uno en este panel pueden quedarse en el presidium la doctora Juan Inés Navarrete el doctor Alejandro Gaviño las personas que invitamos a subir serían el doctor David Cervantes Barragán jefe del departamento de genética de Pemex la doctora Mónica Saray López Martínez coordinadora nacional del programa de enfermedades huérfanas del Issste agradecemos la participación en el presidium de la doctora Vivian Pérez gracias doctora van a tomar una foto perdón 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 Gracias. 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 Sí, para iniciar este panel daremos el uso de la voz a la doctora Juan Inés Navarrete. Adelante, doctora, por favor. Les suplicamos atentamente que no pasen de siete minutos por intervención, si son tan gentiles. Gracias. Buenos días. Bueno, la primera parte de lo de las enfermedades raras, vamos a hablar hoy sobre la importancia de la detección oportuna de estas enfermedades y qué mejor que detectarlas al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque es cuando podemos prevenir muchas de las secuelas y estos niños que nacen con muchas de estas enfermedades que al momento de nacer no se ven o no se manifiestan, si son detectadas en ese momento, todas las secuelas se van a poder prevenir y por lo que podemos hacer es, uno, detectarlas al nacimiento a través de un tamiz, dos, el poder lo diagnosticar y tratar. Lo que estamos haciendo es darles la oportunidad a estos niños de llevar una vida sana, normal y feliz, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora por todas las gentes que hemos luchado en nuestro país por conseguir un tamiz metabólico, como decían, no solo un tamiz metabólico básico, que empezó con, hace muchos años, en los 1973, con el doctor que acaba de llegar de Estados Unidos, el doctor Antonio Velázquez, que es pionero en nuestro país, en el tamiz neonatal, y empezó con la detección de fenilcetonuria y pasaron muchos años para que después pudiera hacerse por lo menos cinco, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, algunas de las más importantes, pero quedó muchos años así y no se detectaban más enfermedades, entonces muchos niños que nacían con otro tipo de errores, como del metabolismo y que no se detectaban a tiempo, pues se detectaban en el momento que los niños empezaban con convulsiones, con retraso mental, con ceguera y muchas veces ya era muy tarde, aunque se podía tratar con dietas especiales, ya el daño hecho en su sistema nervioso central, en otros sistemas, pues ya estaba establecido. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que en nuestro país, todo niño mexicano tuviera el derecho por nacer de hacerse un tamiz y cuál un tamiz ampliado. Yo empecé a trabajar muy tempranamente en el Hospital de la Mujer, en la Secretaría de Salubridad, donde no teníamos un tamiz, pero después tuve la oportunidad, teníamos el tamiz básico, de irme a Petróleos Mexicanos, a los servicios de salud de Petróleos Mexicanos en el Hospital Central Sur y de que ahí pudimos establecer un tamiz. Primero, un tamiz que en esa época habría de cinco, en un poco tiempo más aumentamos a 25 enfermedades, después a 34 y finalmente a partir de 69 enfermedades, a partir de 1990 y a partir del año 2015 establecimos ya un tamiz neonatal ampliado de 76 enfermedades, incluyendo inmunodeficiencia congénita severa, cuando los niños que nacen sin ninguna defensa y muchas de las, seis de las enfermedades de depósito erizosomal. ¿Y qué es lo que logramos con ese tamiz tan amplio? Pues que los niños que detectábamos se les daba el tratamiento, ya sea con dieta, con la leche oportuna, si era tratamiento de reemplazo enzimático, se daba tan pronto como teníamos un diagnóstico confirmatorio y bueno, pues hoy tenemos ya niños de, niños jóvenes de 18, 20 años que fueron tratados en ese momento, que les fue dada la dieta especial y que son niños normales, que van a la universidad, que tienen su vida normal y estamos muy contentos. Entonces, dijimos, bueno, cuando presentábamos los resultados decíamos, bueno, ¿por qué nada más en Pemex, que por qué hay mexicanos de primera y de segunda y de tercera? No todos los mexicanos somos iguales, entonces empezamos a tratar de que este mismo tamiz se pudiera hacer a nivel nacional, pero para eso primero tenemos que visibilizarlo, incidir en las leyes, o sea, que haya una norma oficial mexicana para prevención, para que se llegue el tamiz a todos los niños, que esté con carácter de obligatorio o mandatorio y entonces para eso tuvimos la ayuda de las organizaciones civiles, en especial de la licenciada Jacqueline Tobar, que nos ayudó mucho a llegar a través de los foros legislativos y que podamos hacer una modificación para que sea obligatorio en nuestro país el tamiz metabólico ampliado. Después de Pemex entró el Issste, que hizo un tamiz también muy ampliado de 69 enfermedades y bueno, después entró también Sedena y la Naval y seguimos luchando. Después empezó por estados y el primer estado que fue es el estado de Quintana Roo y tenemos el gusto que tenemos aquí también al presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana, que es de Quintana Roo, que es el primer estado en el que es obligatorio que se haga a todos los niños que nacen. Después empezó también el estado de Guanajuato y bueno, seguiremos hasta que se pueda hacer en todo el país. Lo que les digo, juntos somos mejores y hacer una prevención oportuna. Yo después de muchos años, 35 años, me dejé de estar en Petróleos Mexicanos y ya para tomar la presidencia de la asociación, pero el que se quedó en lugar también un luchador, que llegó un niño jovencito y de repente ya no es tan jovencito, pero ya, pero es el que ha continuado con gran entusiasmo lo del tamiz metabólico en Petróleos Mexicanos y estoy muy contenta que esté aquí con nosotros y nos platique no solo lo que hicimos, sino lo que se sigue haciendo hoy en día. Entonces, eso a partir del 2021 está el doctor David Eduardo Cervantes Barragán como jefe y bueno, yo lo considero como un hijo también porque llegó muy jovencito y bueno, pues aquí ya está hecho todo joven y un luchador incansable también por el tamiz metabólico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juan Inés Navarrete. Daremos el uso de la voz al doctor David Cervantes Barragán. Por favor, doctora, adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al diputado Emanuel Reyes, a la licenciada Jacqueline Tobar, a la doctora Juan Inés Navarrete y bueno, a todos los que están el día de hoy con nosotros. Para nosotros es pues un privilegio y un honor el ver este foro lleno, lleno de, ya lo comentaba la licenciada Jacqueline Tobar, de todos los actores que tienen que ver con enfermedades raras, huérfanas de poca prevalencia en sus diferentes ámbitos. Es impresionante ver a tantos pacientes, a sus familias que pues luchan y se ve esa lucha reflejada en esta parte y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, la licenciada Jacqueline Tobar y la doctora Juan Inés Navarrete pues me han pedido hablar de lo que es la experiencia en los servicios de salud de petróleos mexicanos, que bueno, evidentemente pues yo tengo el honor de haber heredado ese interés de mi madre académica y espiritual a la doctora Juan Inés Navarrete por este tema y que bueno, pueda continuar un legado que tanto tiempo ha tenido datos y respaldado todo el interés que ella ha manejado y entonces pues me permití preparar algún material muy sencillo, muy simple para que se pueda ver algunas cosas en general y bueno, no sé si me puedan pasar la siguiente diapositiva por favor. Y bueno, digo, hay muchos tópicos y temas que seguramente todos ustedes conocen y sólo me permití establecer algunos datos interesantes, pues ya en la ley general de salud se define una enfermedad rara como aquella que tiene una prevalencia de cinco por cada diez mil habitantes y esto nos da frecuencias de uno en dos mil personas, es un término estadístico que finalmente puede reflejar muchas cosas dependiendo del lugar en el que nosotros estemos, entonces habrá enfermedades que en ciertas poblaciones sean extremadamente raras y en otras poblaciones no lo sean tanto, particularmente aquellas que tienen ciertos modos de herencia en el que se presentan entre varios hermanos y se estima que existen ocho millones de personas con una enfermedad rara y cada año se aumenta el catálogo de estas enfermedades raras, hace unos años hablábamos de cinco mil, luego de seis mil, ahora hablamos de entre siete mil y diez mil enfermedades raras y cada año se van describiendo nuevos actores genéticos y nuevos participantes en esta parte y bueno, el registro nacional de enfermedades raras que realmente ha sido pues uno de los temas y una de las áreas de oportunidad más importantes que el país requiere para que pues podamos tener reales datos de esto y que finalmente se tomen decisiones basadas en la vida real de México, no podemos hablar de otros países si nosotros no tenemos nuestros propios datos para esta situación, la que sigue por favor y esto es lo que desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes vive y que seguramente muchos de ustedes vivieron, tenemos un paciente con una enfermedad rara, con una enfermedad huérfana de poca prevalencia en el que yo tengo esta odisea diagnóstica y para los que apenas inician en esta parte, la odisea diagnóstica es esta peregrinar desafortunado que tienen los pacientes de médico a médico hasta que se llega a un diagnóstico final y esto puede pasar de muchos especialistas, a veces uno tiene la suerte de tal vez el médico que está enfrente lo refiere a un médico que se especializa en enfermedades raras y tenemos este punto, pero a veces pasan hasta 20 médicos antes de tener esto y esto implica tiempo, años y situaciones en las que no hay un no retorno. Ya una vez que generalmente nos toca a nosotros como los genetistas acaparar esta parte, aunque no es algo exclusivo, puede haber obviamente otros médicos de otras especialidades interesados en las enfermedades raras, pero nosotros tenemos esa, aprendemos esa habilidad para diagnosticar y abordar los pacientes con estas enfermedades, pero nosotros por más que tengamos una buena clínica, por más que tengamos una sospecha, no podemos hacer nada si no tenemos acceso a las herramientas diagnósticas, que este es el primer punto. Si nosotros no tenemos herramientas diagnósticas, digamos de punta actuales, nosotros no vamos a poder tener diagnósticos y por lo tanto no podemos organizar estos manejos multidisciplinarios que requiere el paciente y al final el acceso a todas las partes de la terapéutica y esto entre todos los participantes desde el asesoramiento genético, que es algo que forma parte, ya lo comentaba el diputado Ramírez Barba, que finalmente el asesoramiento genético forma parte del manejo del paciente integral, para poder entender esto, el manejo de la terapéutica en general, aunque no tengamos una terapia específica para el paciente, pues se deben de armar estos grupos y el manejo específico o modificador de la enfermedad. Y la gran participación de los diferentes aspectos es gracias, pues no a esta ruta, sino a los diferentes actores que impulsan a que cada una de estas partes mejore. La que sigue, la que sigue, por favor. Entonces, estas todas son áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que hemos hecho nosotros en Petróleos Mexicanos tratando de mejorar esta parte? Bueno, hemos hecho una campaña muy importante, iniciada por la doctora Navarrete, de que cada año podamos conmemorar, podamos participar, no sólo con los médicos del hospital donde tengo el honor de trabajar y donde trabajó la doctora, sino en los diferentes hospitales, centrales, regionales y generales, para que ellos sepan, conozcan, intuyan que un paciente puede tener una enfermedad rara y que la empresa pueda dar las facilidades y la oportunidad para que puedan venir a la Ciudad de México a que los podamos ver los pacientes. Y esto ha reducido la odisea diagnóstica en muchos casos. Evidentemente, también ha crecido el servicio de genética. Nosotros somos un servicio pequeño, pero que tenemos muchos pacientes y que afortunadamente tenemos, contamos con la bióloga Gaitán, por ejemplo, en el área de citogenética, el doctor Sinue Díaz, en la parte del diagnóstico clínico, para mejorar el diagnóstico de los pacientes. Y una vez que llega el paciente con nosotros, pues puede ser que tengamos acceso a pruebas moleculares, pero como dice la doctora, nosotros pues somos, lo intentamos, buscamos la manera de que tengamos esto, pero no se puede quedar exclusivamente ahí. Y parte de las herramientas diagnósticas, la herramienta fundamental para poder tener acceso, esto es el tamizaje neonatal. Esto permite que nos anticipemos muchas veces a tener este diagnóstico y esto permite también que otros miembros del equipo participen, pediatras, neurólogos, pediatras, ortopedistas, pediatras, cardiólogos, pediatras. ¿Por qué hablo de pediatras? Porque el 70, 80 por ciento de las enfermedades raras ocurren en la etapa pediátrica. Sin embargo, esto también debe ser importante en los hospitales que también ven adultos. No dejemos de pensar que existe un 20, un 30 por ciento de pacientes con enfermedades raras que se pueden presentar en la adultez. Nosotros afortunadamente podemos ver ambos tipos de pacientes. Y eso también con los actores y la sensibilización desde la identificación de estos pacientes ha permitido que cada año tengamos más acceso a terapéuticas y que podamos contar con una mayor posibilidad dentro de la institución para los pacientes que son diagnosticados, ya sea por el tamiz, ya sea con las pruebas moleculares o más tarde con alguna innovación que hayamos tenido en el diagnóstico para que los pacientes tengan mayor acceso. Nosotros tenemos alrededor de 750 mil derechohabientes, representamos cerca del 1 por ciento de todo el acceso a salud del sistema de salud mexicano, es muy poco, sin embargo, esta es la parte que nosotros debemos de hacer. Si nosotros contemplamos esta parte, hablaremos de 37 mil 500 derechohabientes con alguna enfermedad rara y estos finalmente llegarán al hospital donde nosotros contaremos con todas estas posibilidades. Entonces, a manera de conclusión, esta es más o menos la ruta diagnóstica. Evidentemente, esto es algo muy perfectible a diferentes aspectos y bueno, agradezco mucho nuevamente la invitación y el poderles platicar un poco de esta experiencia que hemos tenido en los servicios de salud de petróleos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Cervantes Barragán. Gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la doctora Mónica Saray López Martínez. Por favor, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco a la licenciada Jacqueline Tobar la amable invitación y bueno, también es un orgullo ver a tantos pacientes acompañándonos, organizaciones y asociaciones. Muchas gracias, ya que por ustedes, pues es toda la labor que hacemos. Y bueno, yo traigo un mensaje general acerca de las enfermedades raras y al final quiero pues hacer énfasis en dos situaciones que una servidora considera que deben de ponerse sobre la mesa y son de gran importancia. La verdad es que la mayoría son datos que ya se manejaron y los pasaré muy brevemente. La siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, como docente que soy, a mí me gusta la etimología, es decir, cuál es el origen de las palabras, porque desafortunadamente cuando le damos la connotación o usamos la palabra raro, suele tener una implicación negativa para muchas personas. Si yo le digo raro a alguien, pues casi, casi que lo estoy insultando. Entonces, nosotros pues hablamos la lengua española, si nos vamos a revisar qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que la palabra raro viene del latín rarus, que implica pues que algo es poco frecuente, que algo es extraordinario, que algo es escaso en su clase, que puede ser algo extravagante, de cierta manera. Entonces, empezando por ahí, los médicos somos educadores en salud y el primer paso sería en educar a qué me refiero con una enfermedad rara, por qué le digo rara. Yo me imagino que eligieron la palabra raro por el impacto, porque quizás si digo enfermedades poco frecuentes, pues se saldría un poco de contexto o no le daría el impacto que requiere. Entonces, pues nada más es abordar la explicación de por qué raro. Y en ese mismo diccionario, la enfermedad rara, que pues tiene origen español, se define como una enfermedad que tiene una prevalencia menor de cinco habitantes por cada diez mil, que es la misma acepción que usamos aquí en México. La que sigue, por favor. Si nosotros entramos, googleamos enfermedades raras México, la primer página que sale, que es la del gobierno de México, maneja también esta definición y esta prevalencia, que bueno, ya la tenemos más que clara. La que sigue, por favor. Información de la página oficial de Day Reserves Rare Disease Day. Esta cifra que ya habíamos manejado, alrededor del 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético. Entonces, esto es muy importante porque precisamente somos los médicos especialistas en genética quienes estamos formados para identificar a este tipo de enfermedades. Entonces, pues esta información es de vital importancia porque así entendemos que los actores del lado del área de la salud que llevamos la batuta generalmente de este tipo de padecimientos, pues somos los médicos genetistas. La que sigue, por favor. En el caso de algunas enfermedades raras, pues entran dentro del grupo de pacientes con ciertos tipos de cánceres que se consideran también como cánceres raros. Uno de cada cinco se considera dentro de esta acepción y este tipo de cánceres, la incidencia es inferior a seis individuos por cada 100 mil individuos que tienen cáncer al año. La que sigue, por favor. Estos datos de la Organización Mundial de la Salud hablan en general de los padecimientos de cáncer y pues vemos que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo por enfermedad. Entonces, aún dentro de un grupo de padecimientos que sabemos que se cobra la vida de nuestras poblaciones, también hay un grupo específico de pacientes que tienen tipos de cánceres que se consideran raros y que también no debemos de dejar de lado ya que generalmente pues se salen de la estadística o no tomamos en cuenta que también hay pacientes oncológicos que su padecimiento se considera dentro de este grupo. La que sigue, por favor. 300 millones de personas en todo el mundo padecen una enfermedad rara. Hace rato decía ya aquí que no somos números y efectivamente, pero si estamos conformados por números, yo soy una doctora, yo tengo 41 años, yo tengo tantos años de servicio, etcétera, somos números. Entonces, al hablar de un grupo en números, pues eso nos ayuda a entender el impacto justamente de toda esta población. Y en la diapositiva que sigue, por favor. Por favor, vemos que si tomamos un slide donde nos muestran a los países más poblados del mundo, vemos que en tercer lugar está Estados Unidos con 339 millones de habitantes e Indonesia le sigue en el cuarto lugar con 277 millones de habitantes. Y la flecha roja señala el sitio donde más o menos se encontraría 300 millones de habitantes. Es decir, si imaginamos que todo Estados Unidos tuviera una enfermedad rara, pues esa es la cantidad de personas en el mundo que actualmente están viviendo con una enfermedad rara. La que sigue, por favor. Colectivamente, este número, pues lo que maneja la página oficial es el equivalente, como veían, al tercer país más poblado del mundo. La que sigue, por favor. Se han descubierto, poquito más, poquito menos, entre 6 mil y 7 mil enfermedades raras. Y bueno, si bien algunas son increíblemente raras, no es lo mismo hablar de una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 en 2 mil habitantes, que de 1 en 5 millones de habitantes o los casos que en algún momento cuando estaba en la clínica me tocó ver que era el cuarto o quinto caso descrito a nivel mundial de alguna enfermedad. Entonces, hay enfermedades realmente ultra raras y sin embargo siempre tenemos la posibilidad de llegar al diagnóstico, afortunadamente. La que sigue, por favor. El 70% de las enfermedades raras por causas genéticas empiezan en la infancia, por ende entendemos que es de vital importancia justamente encontrar a estos pacientes en ese momento, durante la infancia. La que sigue, por favor. Equidad para la gente con enfermedades raras se traduce en acceso igualitario al diagnóstico o diagnosis, lo manejan en esa diapositiva. Tratamientos, atención sanitaria, asistencia social y oportunidades. Entonces, aquí subrayé la palabra diagnóstico porque es el primer mensaje que quiero dejar y que es de vital importancia. Justamente hace rato hablaban de la centralización o nacionalización del tamiz neonatal y en una mesa de trabajo, justamente pues hablando de qué tanto es ampliado, qué tanto realmente se puede diagnosticar en nuestro país. Y más allá de cuántas enfermedades se diagnostican o no, o si alguien que nace en la secretaría actualmente tiene acceso solo a siete enfermedades versus pues 70, 80 enfermedades que se tienen más o menos en los tamizes ampliados que se presentan dentro del sector salud. Yo de verdad creo que si ahorita cualquiera hiciera el ejercicio de salir y en la banqueta agarrar a diez personas y decirle, oye, tú sabes qué es el tamiz neonatal, tú sabes para qué sirve, híjole, estoy casi segura que nadie sabría para qué es el tamiz neonatal. Entonces, además del enfoque de ampliarlo y descentralizarlo, nacionalizarlo, que todos los niños tengan acceso a él, realmente las personas, las poblaciones debemos exigir que a nuestros hijos se les haga el tamiz neonatal. La que sigue, por favor. Entonces, es eso, hay que tamizar. Cuando uno estuvo en el servicio social, en un pueblo, la gente no lleva a tamizar a los niños, aunque esté ahí todo para hacer el tamiz. Ya independientemente de si se abarcan pocas o muchas enfermedades, realmente también del lado de la población, debemos de tener ese acceso al conocimiento y de saber para qué sirve llevar a mi niño a que le hagan el tamiz neonatal. Ese sería el primer mensaje que quiero dejar. El segundo, la que sigue, por favor. Tratamientos y atención sanitaria. Realmente, como les comentaba, el médico formado específicamente para sospechar y por ende diagnosticar y ojalá tratar a las personas que tienen una enfermedad rara es el médico genetista. La que sigue, por favor. Los médicos genetistas tenemos esta formación y desafortunadamente no tenemos el acceso a estar en cada hospital. Yo, en algún momento de mi vida, a cada hospital que iba les decía, óigame, usted tiene un hospital a su cargo de segundo o de tercer nivel y es una vergüenza que no haya un genetista aquí. Porque en cada hospital que nace un niño, debería de haber un médico genetista que justamente, como aquí en el grupo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que es donde yo me formé, tuviéramos la oportunidad de ver a estos pacientes, sospecharlos y darles un diagnóstico. En la medida que los médicos genetistas tomemos nuestro lugar en el sistema de salud, va a ser en la medida que esto va a mejorar. Vamos a llegar a un impacto mayor para el diagnóstico y tratamiento de todos los pacientes con enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Mónica Saray López Martínez. Escucharemos el mensaje del doctor Alejandro Gaviño Vergara. Por favor, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a la licenciada Jacqueline, a la doctora Juanita, a la Cámara de Diputados. Nosotros, actualmente, a nombre de la Asociación Mexicana de Genética Humana, pues a mí lo que me interesa es darle el mensaje que es lo que hacemos. Es una asociación que ya tiene más de 50 años y que el objetivo… ¿Me podrían pasar la siguiente, por favor? El objetivo primordial es que cualquier persona que esté interesada en el campo de la genética pueda actualizarse, y qué más que las enfermedades raras. Entonces, en la asociación lo que nosotros buscamos es que toda aquella persona que tenga interés en saber más sobre diversas patologías, en actualizarse, puede ser médico, puede ser médico general, médico familiar, médico genetista, pero se trata de la difusión a cada uno de ellos sobre lo importante de lo que es la labor del genetista, la siguiente. Y bueno, como ven ustedes ahí, pues dice, agrupar a profesionistas interesados en el estudio de la genética humana y su aplicación a favor de la salud de la sociedad, o sea, a favor de todos los pequeñitos que vemos. Realmente, cuando yo veo a los niños, digo, esa es la misión que tenemos y eso es por lo que trabajamos todos los días y para lo que trabajamos y para lo que estudiamos, todos los genetistas. Pugnar por el mejoramiento científico y profesional y establecer relaciones de intercambio. De nada sirve que otros especialistas no nos conozcan, que en otras asociaciones es muy importante que establecemos conexiones con los neurólogos, que ustedes saben, muchos neurólogos los canalizan a genética, con los oncólogos, con los pediatras, con los endocrinólogos. Entonces, lo importante es crear estas relaciones con otras áreas y con otros especialistas para que podamos dar ese manejo integral a nuestros pequeños. La siguiente, por favor. Y bueno, quiero invitarlos, nosotros tenemos una página de la Asociación Mexicana de Genética, donde nosotros se nos ocurrió en la mesa directiva abrir a todas las personas que tuvieron un evento de enfermedades raras, en cualquier lugar de la República, subir su evento. Y la verdad es que fue un éxito, hubo muchísimas personas interesadas en toda la República, ¿le podremos pasar una más? Hubo más de 20 eventos que están, pasaron el transcurso de este mes y están ahorita llevándose a cabo en toda la República, hubo mucha gente de muchas asociaciones, genetistas de varios lugares, Aguascalientes, Mérida, que pues apoyaron esto. Entonces, finalmente, pues de lo que se trata es de hacer ruido, de que las familias, también tuvimos muchas Instagram Live, donde teníamos enlaces con las familias, con los pacientes, y pues de eso se trata, hacer foros de discusión, talleres, relación con todas las asociaciones, que también estamos muy interesados en participar, con todos y cada uno de ellos, redes sociales y bueno, ustedes pueden entrar, todavía hay varios eventos que se están llevando a cabo, vamos a tener en Mérida el día de mañana, mañana tendremos el evento en la página de la asociación, para que lo puedan ver, va a estar transmitido también en los canales de YouTube y va a ser un evento también sobre la concientización de esto. La siguiente. Y bueno, pues estamos ahorita fortaleciendo mucho lo que es la genética en el sureste del país, que es donde estamos ahorita en la mesa de presidente, secretario y tesorero. La siguiente. Y bueno, pues comentarles que en Quintana Roo, pues gracias a este proyecto del tamiz ampliado, estamos detectando muchos casos, aún estamos en algunas instituciones, todavía no lo estamos llevando a la práctica, pero ya está esta reforma de ley. La siguiente. Y les puedo decir que yo trabajo en la Fundación Teletón, tenemos más de mil pacientes atendidos y el 70% son niños que van a la consulta de genética. Le platicaba a la doctora Juanita que hubo un momento en el cual querían desaparecer a los genetistas de la Fundación Teletón, donde se hablaba que no era tan importante el papel del genetista. Y cuando realmente demostramos cada uno de nosotros el número de pacientes que tenemos y de diagnósticos que tenemos de estas enfermedades raras, se quedaron callados y dijeron, no, pues adelante. Entonces, como ustedes saben, pues hay más de 25 centros de rehabilitación, es el sistema más grande de rehabilitación en el mundo y en todos hay un genetista o por lo menos la idea es que en cada uno de ellos tengamos un genetista que apoye y que valore a los pacientes. Entonces, es un trabajo que se ha hecho por mucho tiempo y que seguiremos teniendo siempre un genetista. La siguiente. Y bueno, pues aquí decirles, la doctora, estoy trabajando junto con la doctora Marían Perera, que está también en el sureste del estado y pues en un año, pues ya tuvimos 67 casos, algunos con tamiza ampliado, otros que no, pero como ven, pues tenemos muchos casos, deficiencia de glucosa 6, fosfato de hidrogenasa, tirosinemia, hipotiroidismo congénito, citrulinemia. A lo que quiero ir es que hay 67 casos que tuvimos en un año de muchas enfermedades que se pudieron tratar y que a veces es solamente hacer cambios en la dieta o en la fórmula y que gracias a lo que comentaba la licenciada Jacqueline, a tener una fórmula, un cambio en la dieta de ese paciente, podemos salvarle la vida, podemos evitarle un daño neurológico y crisis convulsivas. Entonces, eso es lo importante y lo que realmente trasciende. Entonces, lo que queremos hacer como asociación y como genetistas y todos en el campo es trascender en los niños, porque sabemos que está en nuestras manos y que esto no es costoso, que a veces hay tratamientos que solamente es hacer un cambio en la fórmula o en la dieta y que puede cambiar las vidas de los pacientes. La siguiente. Y bueno, durante un tiempo apoyamos un programa de Rotary, como saben Rotary, pues está en todo el mundo y tuvimos un programa que se llamaba Apadrina a un bebé, y hacíamos el tamiz de 67 enfermedades durante muchos años. La siguiente. Como durante cuatro y hacíamos ese tamiz, donde gente de bajos recursos, yo tenía personas que me decían sabes que yo te voy a financiar 200 tamizes y a través de esto pudimos, la siguiente, empezar a tomar los tamizes y hacer muchos de estos diagnósticos en recién nacidos, enfermedades con tratamiento y que les cambió la vida. La siguiente. Entonces, pues apoyando este foro, estoy totalmente fiel a que el tamiz es la herramienta básica para prevenir y para todos. Y pues apadrinar un bebé, así como son padrinos del pastel y padrinos de todo en los bautizos, pues también pueden ser padrinos del tamiz. Entonces, cuando tengan un sobrino, alguien que vaya a ser algún pequeñito, pues sean su padrino de tamiz metabólico y tómense la foto con el piecito y el papel filtro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Gavito Vergara. Damos paso al panel dos. Invitamos al presidium a tomar su lugar en el auditorio, si así lo requieren, por favor. Y vamos a invitar a subir a la doctora Verónica Morán Barroso, jefatura de genética del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. A la doctora Claudia Gonzaga, que estará vía plataforma Zoom, investigadora de la Red Mexicana de Enfermedades Raras. Y el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Agradecemos la participación de los panelistas anteriores. Muchas gracias. El panel dos, titulado Panorama de las Enfermedades Raras en México y Medicina de Precisión. Damos el uso de la voz a la doctora Verónica Morán Barroso. Por favor, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores, a la doctora Juanita, a la licenciada Jacqueline, el honor de estar aquí en la Cámara de Diputados, platicando con ustedes acerca de la información, acerca de lo que nos atañe a todos nosotros con gran interés, cercano a nuestro corazón, como es esta situación de las enfermedades raras. A petición que me han hecho acerca del panel, yo quisiera hablarles acerca de la clínica de atención a pacientes con enfermedades raras que tenemos en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. También quiero decirles que me da mucho gusto que mis compañeros y amigos que antecedieron este panel han tenido una visión muy clara y muy precisa de la información que les voy a compartir y eso va a permitir señalar los puntos como para reforzar alguna información que hemos escuchado. Si me pasan la que sigue, por favor. Enfermedades raras son de baja prevalencia, la definición que tenemos en México, como ya se comentaba, es menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes o uno en dos mil habitantes. Hay varias etiologías, una de las más importantes desde luego son las alteraciones genéticas, lo que nos lleva a los patrones de herencia y ya se ha comentado aquí también la importancia, quisiera subrayarlo, que es tanto para el diagnóstico, porque uno de los objetivos de todas estas situaciones sería el evitar en parte la odisea diagnóstica y el poder llegar a diagnósticos precisos y a tiempo. Entonces, uno de los puntos importantes es tener esta situación de alteraciones genéticas en muchas de ellas y que es importantísimo en relación también a trabajar de manera interdisciplinaria en enfermedades de este tipo que además son del ámbito del médico especialista en genética, pero también que debemos recordar que para diagnosticarlas tenemos que pensar en ellas y el primero que debe pensarlo es el primer médico que las ve, no necesariamente el médico genetista, sino el médico que hace ese diagnóstico ante la sospecha. Si me pasa en la que sigue, por favor, porque podrían decirlo, lo hemos escuchado más o menos, habrá entre 7 mil, 8 mil y contando enfermedades raras, ya se ha comentado que en algunas ocasiones son pacientes que son el primer caso, el segundo caso, el tercer caso y todo eso vamos contando información y fortaleciendo nuestro conocimiento. Uno de los puntos importantes que ya se comentaba es que en México hemos pasado a reconocer 20, 23 enfermedades, alrededor de 5 mil 500 enfermedades el año pasado, lo cual es extraordinario. Y algunos de los puntos que siempre decían y retomo las palabras tanto de la mesa que abrió estas sesiones, como de los diputados que lo comentaron y también del panel anterior, en el sentido de que son muchas enfermedades, pero que se necesita pensar en ellas y eso se hace a través de la formación y de la educación y necesitamos hablar, y ya lo decían ellos, de la importancia de llevar la materia de genética desde el pregrado, en medicina, por ejemplo, y en hacer toda esta situación que es importante también decirlo porque son médicos especialistas, pero los diagnósticos tenemos también el grandísimo apoyo y participación de muchos otros profesionales, como serían, por ejemplo, los biólogos moleculares o los citogenetistas, y con la gran cantidad de información que se está recuperando acerca de las técnicas, porque la ciencia avanza y la técnica también, de otras especialidades como sería de otros profesionistas, incluso el análisis biostatístico. Entonces, es muy importante realizar esta sinergia, ya lo han dicho, juntos podemos hacer las cosas todavía mejor. En ese sentido, pues se refuerza, tres cuartas partes tienen una base genética y más o menos el 70% tienen una presentación pediátrica, pero también lo retomo, no siempre se diagnostican en este momento de la vida y por lo tanto no debemos de olvidarnos de pensar en este diagnóstico. La que sigue, por favor. En relación a la población, estamos de acuerdo, más o menos serán 300 millones de personas afectadas globalmente. La que sigue, por favor. Y haciendo cuentas, como ya se mencionaba, dependiendo de una prevalencia entre 3.5 y 5.9% de la población, pues son probablemente cerca de 8 millones de mexicanos, la que sigue, por favor, que estarían con la presentación de alguna de estas enfermedades. La que sigue, por favor. Y de esto también, ya se comentaba, habría que matizar estas frecuencias. Algunas enfermedades pueden ser raras, poco frecuentes en algunas regiones, en otras no tanto, puede ser más frecuente en otras poblaciones. Y si bien una enfermedad en particular puede ser rara en conjunto, probablemente un número importante de personas están afectadas por este tipo de enfermedades, como ya se había comentado, que se sepa que tienen ese diagnóstico o que todavía no se sospeche. La que sigue, por favor. En ese sentido, en mi hospital, el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, les quiero comentar que el servicio de genética tiene más de 50 años que se formó. Actualmente somos cinco médicos especialistas, tenemos ocho médicos residentes muy entusiastas y tenemos también dos laboratorios de biología molecular y de citogenética, que además se realiza tanto algunos de los diagnósticos, algunos de los estudios, como también actividades de investigación. Y quiero decirles que con la participación muy entusiasta de la licenciada Jacqueline en Cebras México, en el 2021 se organizó el primer foro de enfermedades raras. Y en ese foro, como verán ustedes en las fotografías de aquí de la página de Cebras México, verán que fue por Zoom, porque estábamos en medio de la pandemia, pero no queríamos dejar de hacerlo, no queríamos dejar de tomar esta oportunidad y todos nos esforzamos y se hizo a través de esta participación virtual ahí en el hospital. Y eso fue en 2021. La que sigue, por favor. Y esto, afortunadamente, ya pudimos reunirnos de manera presencial. Es la cuarta ocasión, es 21, 22, 23. Este es de 24, también ahí con la participación de la licenciada Jacqueline y algunos compañeros y amigos que también nos acompañan, acerca de este foro, en donde pudimos resumar experiencias, tener participaciones muy importantes, porque para lo que nosotros estamos es para servir y está centrado en nuestros pacientes y en el caso de los genetistas, también muy importante en sus familias. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, les mencionaba el foro, porque fue el 28 de junio de 2021 y en esa ocasión hicimos la presentación de la clínica de enfermedades raras de nuestro hospital, del Hospital General. Los puntos que tienen allí es lo que ya se ha visto, ver enfermedades con pacientes que tienen baja prevalencia, mucho de esto es genético y en algunos casos pueden asociarse a un patrón de herencia y puede ofrecerse también como parte de nuestra labor el asesoramiento genético. También comentarles que nuestro hospital, el Hospital General de México, este año cumplió 119 años. Durante toda su historia ha servido a toda la población de diferentes edades y uno de los puntos importantes es que estas enfermedades raras ya se diagnosticaban en nuestros pacientes desde siempre, pero lo que busca la clínica es estos casos que son complejos, el evitar la odisea diagnóstica, el ver que podemos hacer esta sinergia para realizar los diagnósticos. Por eso les ponía, es la clínica interdisciplinaria, son todas las especialidades que pueden participar en nuestro hospital, pero es la participación según las necesidades del paciente. Y la foto, como nos verán ahí un poco separados, pues porque fue en 2021 cuando comenzamos a reunirnos. La que sigue, por favor. Algunas enfermedades que vemos en el hospital, aquí son 20 de los principales diagnósticos. Hay un rubro que podemos señalar, algunas que pueden ser identificadas, por ejemplo, neurofibromatosis. Y para darles un ejemplo de esta evolución, en nuestro hospital hay una alta especialidad que es genadormatología, que tiene más de 20 años y muchas de las enfermedades que se ven en esta clínica de alta especialidad es justamente de enfermedades relacionadas con este contexto de enfermedades raras. Entonces, es algo que siempre hacemos, pero ahora nos quisimos organizar, ver cómo podemos conjuntar esfuerzos. La que sigue, por favor. Los retos ya se han comentado, son los mismos que hemos tenido del diagnóstico, del manejo, en su caso tratamiento de estos pacientes y sobre todo el diagnóstico temprano, precisamente para ofrecer el mejor manejo que podemos. La que sigue, por favor. Y está constituida por médicos especialistas de todos los servicios. Ahí les puse genética y seguía pediatría, pero no les quise poner las más de 50 especialidades que hay en el hospital, porque todos, cualquier paciente, y ustedes lo saben, puede llegar a cualquiera de esas especialidades y tener la sospecha y entonces buscar ese trabajo en equipo, que sería el manejo interdisciplinario. También en relación a los tamizas que se hacen y a todo el equipo, porque estaría también en farmacología, psicología, trabajo social y dependiendo de la patología, todos estamos ahí y es la experiencia con la actividad de las especialidades coordinada para hacer este trabajo. La que sigue, por favor. Y nuestros objetivos es proporcionar a los pacientes la atención médica interdisciplinaria integral, dar atención de excelencia, desde luego. Y hay dos puntos más que se comentaron también que quisiera subrayar, que es la formación de médicos especialistas, por ejemplo, en nuestro caso en genética, pero todos se benefician de la experiencia de la clínica y ofrecer la mejor calidad de vida que podamos a esta población. La que sigue, por lo tanto es el abordaje integral de los pacientes, el beneficio de la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria y en nuestro caso los pacientes son referidos de todos los servicios, la atención es de acuerdo a las normatividades tanto nacionales como internacionales. La que sigue, por favor. Y un poco comentarles que en principio nos reunimos una vez al mes, de manera determinada, la tercera semana del mes, pero siempre podemos reunirnos en cualquier momento cuando hay algún paciente que necesitamos revisar, que necesitamos ver qué se puede ofrecer. Y en ese sentido, darles el mayor beneficio. Y finalmente, bueno, estas son algunas fotografías de las clínicas, como les decía, son todas las especialidades del hospital, ya se realizaba, pero ahora queremos hacer para esto en particular la cuestión de coordinación. Y les puse ahí el servicio de pediatría, porque la clínica también ha tenido que adaptarse. Ya se comentó que no todas las enfermedades raras se pueden diagnosticar o se diagnostican desde la infancia, pero sí más del 70%. Entonces, un punto muy importante es el eslabón que nosotros tenemos con nuestros compañeros de pediatría que han tenido un gran interés y participación. Y, por ejemplo, solamente como parte, digamos, de la vida real de lo que sucede para mejorar nuestra atención, hemos de hecho adaptado los días, los horarios e incluso los lugares para que podamos participar de mejor manera. Y en este caso, por ejemplo, hemos migrado al auditorio del servicio de pediatría para cuando sea necesario revisarlo. Si bien no solamente revisamos casos de pacientes pediátricos, sino lo que en un momento dado se requiera. La que sigue, por favor. Con esto, pues, termino mi participación y agradezco muchísimo la oportunidad de platicarles acerca de esta experiencia. Muchas gracias. Gracias. Un favor, nos pueden acompañar. Cámara ya tiene programado la iluminación de la sede. Así, por favor, nos pueden acompañar al frontispicio. Vamos a caminar hacia el edificio E, en la parte de atrás, para que vayamos al acto protocolario de iluminación. Y terminando, regresamos con los paneles, por favor. Una disculpa. Ah, es el edificio E, por favor. Gracias.